¡Vamos! 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 Lo único que quiero decir es que lo único que tenemos es el presente y que hoy estamos vivos por un sueño que nos lleva a la vida. Nosotros queremos tener la pena en la vida, no solamente con un querer, sino en la vida, disfrutar del día de hoy y entregar todo como está todo hecho con nosotros. Nos hablamos de esto nunca va a terminar, esto nunca va a terminar. Nos esperaría todo. ¡Gracias! 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 ¡Ahhh!